Dinero, dinero, como te quiero, como te quiero, soy el diario bajo el agua cero Empezamos de cero, ahora primero Que ironías de la vida, jugando con fuego, soy un artista Me expreso como lo quiero, soy el primero en mi lista Firme conmigo y el barrio, códigos que no se olvidan Tú sigues calando a la cima, que yo sigo en mis pasas Me gano la vida, soy sabor amargo, sin cadena me siento ligero Venio americano, voy directo al grano, doceo de diario bajo el agua cero Tú muerdes la mano, es de los que te ayudan, los que te ayudaron Esto es jerarquía desde arriba a abajo Dinero, 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 es lo que quiero, lo que quiero Arriesgándome el pellejo, casi ya no duermo Cogemos el tren desde Valencia, donde quiera llego Un kilo en Mali y en el Hashi, en el puerto Porque dinero es lo que quiero, por eso me arriesgo No importa que parte del mundo te llegue el correo La lealtad va primero y eso es desde cero Una sola cara, siempre tenla, no son huevos Por eso viajo solo, aquí no hay miedo Pregunta el corazón, Pompeya, más que de a mí completo Si tú me quieres muerto, mejor no apueste el dinero Porque lo que sube baja y yo estoy en el medio Montan Music, Blocky, la firma, firma La mafia, wow, rex, wow, rex Estamos de cero, ahora primeros, ahora primeros Warrior, NZK Jugando con fuego, dinero, dinero Me expreso como lo quiero, arriesgándome el pellejo Firme conmigo y el barrio, códigos que no se olvidan Tú sigues calando a la cima, que yo sigo en mis pasos Me gano la vida, soy sabor amargo No hay segundo, muerto en los terceros Soy americano, voy directo al grano Un trago, el suelo por los que se fueron Tú mordes la mano de los que te ayudan, los que te ayudaron Esto es jerarquía desde arriba abajo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil